La gran mayoría de las conductas por las cuales se pueden meter en problema las personas dentro del espectro autista tienen que ver con alguna dificultad en la interacción, más que nada en la comprensión de lo que está pasando y de la interacción, en la mala lectura de las intenciones de los otros. Bueno, para mí un inmenso placer, hoy me toca hablar con una amiga, además de una colega y esto para mí siempre es una fortuna, así que muy agradecida Aldi y Aldana y quería bienvenirte a este programa de aquí ahora, que es un tema que también nos importa muchísimo porque en los últimos años y a lo largo de la historia en realidad siempre hemos visto que ha habido muchos problemas entre las personas que tienen condiciones del espectro autista y la justicia, ¿no? y la fuerza de seguridad y bueno, todo este tema, lo legal básicamente. Entonces Aldana es una experta en este tema y creo que nos va a poder compartir información como muy valiosa y voy con la primer pregunta, Aldi, para hacerte y es, vos que tenés también experiencia, recorrido, es ¿cuáles son los problemas más frecuentes que tienen las personas que tienen condiciones del espectro autista con la justicia o con las autoridades? Digo, desde tu experiencia, ¿cuáles son esas situaciones más frecuentes? Bueno, primero que nada, gracias, muchas gracias por la invitación, es más que un placer tener una charla con vos, una amiga realmente, y además acuerdo en que este es un tema que está probablemente presente a lo largo de la historia, pero ahora está tomando más auge y por suerte más visibilidad, porque realmente hay un montón de cosas para hacer, hay un montón de cosas para mejorar, ¿sí? dentro del sistema judicial en general, pero sobre todo en el caso del penal, particularmente con esta cuestión, y tendría que incluir, aunque tal vez no sea digamos, mi tema puntual, digamos, de experiencia y demás, pero sí el trabajo con las fuerzas de seguridad, me parece que podríamos incluir a todos en un gran grupo de gente a la cual se puede capacitar, primero informar y después, bueno, se puede decir capacitar también con relación a esto. El mayor problema, yo quisiera hacer una diferencia, hay, creo que hay dos situaciones diferentes en el sistema civil, en la justicia civil y en la justicia penal. La justicia civil siempre está como un poco más cercana a las sociedades en líneas generales, a los cambios de paradigma y a lo que está pasando, es como un primer sensor generalmente más rápido, de respuesta más rápida. En el caso nuestro particular, el Código Civil Argentino Nuevo, digamos, sí, tiene pocos años, realmente ha, digamos, ha podido tomar gran parte de este cambio de paradigma respecto de lo que es la discapacidad, la conceptualización de la discapacidad en líneas generales, entre ellos, digamos, hablamos de todas, digamos, de todas las posibles limitaciones funcionales. Y en ese punto, por ejemplo, hoy día, nuestro sistema, digamos, nuestro Código Civil plantea que una persona, primero que nada, se presume, digamos, su capacidad, su incapacidad, lo cual es un cambio enorme. Y en segunda instancia, para determinar que una persona no puede llevar adelante solo, ejercer de forma sola, autónoma y sin ningún tipo de ayuda o de apoyo algunos de los derechos de la vida civil de las personas, lo que establece es que, primero, que tiene que ser evaluado por una junta interdisciplinaria y que la resolución del juez o del tribunal, en definitiva, tiene que ir específicamente explicitada en cada una de las áreas de ejercicio de esos derechos civiles. Es decir, una persona, después de esa evaluación interdisciplinaria, el juez puede decir que, bueno, a ver, para llevar adelante la administración de sus bienes, necesita un sistema de apoyos. No es que va a haber un tutor legal que se va a hacer cargo del ejercicio de toda la vida civil de la persona de ahora en más, sino que se va a establecer un sistema de apoyos, personas y estrategias que van a respetar la voluntad, las preferencias de la persona y, sobre todo, van a ir en pos de los derechos de la persona en sí, de la persona con algún tipo de discapacidad. Y esta sentencia se tiene que realizar cada tres años. Entonces, la verdad es que esto de recoger de alguna manera la idea de los sistemas de apoyo en el Código Civil, bueno, hay un montón de cosas por hacer, seguro que todo es perfectible, pero bueno, es realmente una muy buena noticia. Si lo comparamos con lo que pasa en el sistema penal, bueno, con solo decirte que todavía tenemos el Código Penal de 1921, me parece que ya más o menos te da una idea de que no está en la misma sintonía realmente que el Código Civil. Entonces, ahí tenemos una situación totalmente diferente. Y creo que ahí, y por ahí, digamos, tengo, por ahí es un sesgo mío, digo, porque tengo más experiencia en lo que es el ámbito penal, por el trabajo en sí, pero creo que el gran problema, el mayor problema que enfrentan las personas dentro del espectro autista con la justicia penal es la no detección, la invisibilidad. Las personas pueden pasar por todo un proceso legal, por todo un proceso penal, sin que nadie contemple o se dé cuenta, ¿sí?, que tiene una condición dentro del espectro autista. Por eso, mi sugerencia, creo que es la mayor de todas, es para las personas dentro del espectro, para las familias, para los profesionales, para todos los que tengan que ver si hay una persona que tiene un problema con la ley penal, lo primero es hablar con sus defensores y decirles, si uno realmente, digamos, tiene conciencia, sabe que está dentro del espectro autista y la familia también tiene, digamos, este diagnóstico, como quieran llamarlo, no importa, digo, pero está presente esto, ponerlo sobre la mesa con los defensores, porque es necesario, ¿sí?, hacer valer estos derechos y como, insisto, hay una diferencia muy grande entre lo civil y lo penal, para poder establecer lo que el Estado argentino, ¿sí?, suscribió cuando, digamos, suscribió justamente y de hecho lo ratificó con una ley nacional, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que es de forma muy sintética, ¿no?, pero garantizar el igual trato ante la ley y garantizar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, ¿sí? Para esto, lo primero que hay que saber es que es necesario, digamos, lo primero que hay que decir es, bueno, está esta situación, ¿sí?, y necesitamos de apoyos y ajustes en el proceso. El problema es que en el ámbito judicial, pericial, para decirlo de alguna manera, y sobre todo en el penal, yo diría que el estado del saber, digamos, respecto del espectro autista en general, y es como más o menos en el ámbito clínico hace 25, 20 años atrás. Aldi, en esto que contabas, contanos algunos ejemplos de los más frecuentes que se meten en problemas, personas con la ley, personas que tienen condiciones del espectro autista, ¿cuáles son las situaciones más frecuentes? Mira, yo te diría que lo más frecuente que he visto y que está descripto también, por un lado es el grooming, ¿sí?, que es esto del acoso vía virtual de menores de edad, para decirlo de una forma como muy sintética, el abuso sexual infantil también, ¿sí?, o el abuso sexual a secas también, ¿sí?, y situaciones en las cuales, por ejemplo, también puede ser que sean partícipes de estafas, aunque no sean ellos los que planifican y, digamos, sino que quedan inmersos en esa red. Pero yo diría que el grooming particularmente es algo a tener en cuenta, porque sobre eso tenemos, tenemos realmente muchas posibilidades de actuar a nivel clínico, familiar y demás, de forma preventiva. En relación a, existen, acabas de mencionar, de forma preventiva, ¿qué medidas, digamos, existen a nivel de esto, de la prevención de este tipo de delitos? Mira, la gran mayoría de las conductas en las cuales, por las cuales se pueden meter en problemas las personas dentro del espectro autista, tienen que ver con alguna dificultad en la interacción, más que nada en la comprensión de lo que está pasando y de la interacción, en la mala lectura, ¿sí?, de las intenciones de los otros. Entonces, lo principal, claramente, es trabajar sobre mejores habilidades de interacción, de comunicación, de lectura, de las intenciones de los otros y demás, y hacer explícitas conductas y situaciones que por ahí la gente aprende de una forma, digamos, implícita, digamos, de alguna otra forma como más natural y sin tanta... Pero nos ha pasado, hemos tenido, particularmente pienso en un defendido, que él insistía que cómo lo iban a acusar de haber abusado de una adolescente si él no la conoce al adolescente, si él nunca la tocó, si él nunca la dio al adolescente, si nunca estuvo en el mismo lugar físico que el adolescente. ¿Por qué? Porque no todo el mundo sabe, ¿sí?, que el grooming es, bueno, digamos, la conducta en la cual vos por ahí hablás de una forma elevada de tono en cuanto al tono sexual de la conversación con una persona menor de 18 años configura un delito, si vos sos mayor de edad, ¿verdad? Bueno, esto hay que hacerlo explícito. Clarísimo. Cuando alguien tiene un problema, ¿sí?, o los familiares de ese adulto, ¿a quién pueden recurrir cuando hay un problema con la ley? ¿Hay organismos públicos? ¿A quién tienen que recurrir en esa primera situación cuando hay un problema con la ley? Otra cosa, perdón, me quedé con la pregunta anterior, pero trabajar mucho sobre el consentimiento sexual. Eso es otro de los temas centrales en el ámbito clínico que puede llegar a ser de mucha prevención para este tipo de cuestiones, de problemas con la ley. ¿A dónde podemos recurrir? Bueno, el Estado, digamos, al tener esta ley y suscribir a la Convención de Derechos y demás, lo que tiene es una dependencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que se llama ADAJUS, ¿sí?, que es el Programa Nacional de Asistencia a las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia. Se puede buscar en internet ADAJUS, la coordinadora es Mabel Ramón, realmente es excelente el trabajo, a mí me ha tocado trabajar con ellos sobre cuestiones penales con defendidos, y es otra experiencia totalmente distinta cuando, digamos, trabaja ADAJUS porque mejora mucho los canales comunicativos, las formas de información, de comunicación, y realmente da herramientas para esto que, digamos, para lo que se gestó, que es garantizar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Así que ADAJUS es lo principal, ¿sí?, tanto en temas civiles como en penales. Me parece un dato importantísimo el que acabas de dar, digo, para las familias, para las personas, porque muchas veces lo que falta es la información de a quién recurrir. Y una pregunta enlazada con esto, y que creo que también está muy en boga hoy por hoy, se habla mucho de la imputabilidad, esta palabra, ¿no? Porque, no sé, muchas personas suponemos que, por ejemplo, el hecho de tal vez tener una condición del espectro autista podría como dar un fundamento, un argumento de por qué esa persona hizo lo que hizo y se metió en un problema. Quiero que nos cuentes un poquitito, digo, algún concepto en relación a la imputabilidad y si hay ciertos atenuantes, o no sé cómo se llama, que si hay alguien que tiene el diagnóstico hecho y ahí la importancia tal vez y la relevancia de que se identifiquen a las personas que están dentro del espectro autista, si esto puede llegar a morigerar o atenuar unas consecuencias, ¿no?, las penas. Bueno, en nuestro código, por el momento, una persona es imputable o inimputable, ¿sí? Así que, por el momento, a morigerar, atenuar, no, en todo caso quedará en el regulador de la pena, bueno, dentro de los estándares del código, buscarla más, pero no es esa la cuestión. Por eso es tan importante, ¿sí?, saber desde el principio que una persona tiene una condición dentro del espectro autista, porque sí es, digamos, el hecho de tener la condición directamente no te hace entrar en el área de la inimputabilidad, pero sí hace que podamos pensar formas de entender, de ponernos en los zapatos de la persona en el momento de la comisión de ese injusto penal, ¿sí?, y que puedan explicar que la persona no comprendió acabadamente la criminalidad del acto, o no se desenvolvió con suficiente, a ver, autonomía psíquica, no fue de forma absolutamente voluntaria, ¿sí?, que se condujo en ese momento, que son las dos cuestiones que hacen a la imputabilidad. Para que una conducta, para que un injusto, sea posible de escaratular como delito, una de las cosas dentro de la teoría del delito es que la persona sea imputable, es decir, que se ha tenido la suficiente autonomía psíquica al momento de los hechos para poder ser responsabilizada de ese hecho, ¿sí?, y eso implica que tenga que comprender la criminalidad del acto y dirigir voluntariamente su conducta. Nuestro modelo, ¿sí?, no es un modelo biológico, es decir, no por tener esto, inmediatamente sos imputable o unimputable, es un modelo mixto en el cual las consecuencias psicológicas evaluadas de esa condición biológica, evaluadas al momento del hecho, te van a dar esa respuesta. Por eso es importantísimo, porque la verdad es que yo no podría hacer una generalización de que todas las personas dentro del espectro autista son inimputables, pero lo que sí te puedo decir es que todas las personas que a mí me tocó ver que tuvieron un problema con la ley, sinceramente en todas yo pude explicar por qué resultaban inimputables para el hecho. Clarísimo lo que estás explicando y una última pregunta para ir cerrando la entrevista y me interesa también tu experiencia, ¿has encontrado a veces en la cárcel o detenidos personas que no estaban diagnosticadas pero que efectivamente tenían una condición del espectro autista y ocurrió este diagnóstico? ¿Y qué fue lo que hicieron, digamos, si te parece importante? ¿Te ha sucedido? Alexia, creo que una sola de todas las personas que vi, que son más de 10 en 4 años, una sola tenía el diagnóstico hecho previamente. El resto de las personas adultas y un adolescente y dos niñas no tenían hecho el diagnóstico y realmente hacer el diagnóstico en las condiciones periciales en las cuales nos toca es realmente mucho más difícil que hacerlo en la clínica para cuando llegamos, generalmente es tarde, el último que me pasó realmente es algo que todavía me genera indignación porque lo detectamos por pura casualidad. En el momento del alegato, ya estaba avanzado el juicio y en el momento de la delegato de la defensora nos consultó por otra cosa y de pura casualidad nos dimos cuenta que era una persona dentro del espectro autista que hacía dos años que estaba detenida, ya que sigue detenida todavía, que está en proceso de apelación porque el informe, cuando lo presentamos, no fue aceptado por los tiempos procesales y recién entró para la etapa de apelación en cámara. Así que sí, efectivamente hay muchos más de los que podemos detectar seguro. Bueno, Aldi, millones de gracias, creo que es un tema que todavía vale la pena seguir hablándolo mucho porque es un tema como del cual no se habla mucho y es muy importante y hay muchas personas que están teniendo problemas con la ley, que necesitan ayuda, que necesitan apoyos, así que yo te agradezco enormemente por todo lo que compartiste con nosotros hoy. Ya te dije al principio, un gusto estar hablando con vos y que vos seas la persona que nos haya brindado esta información. Así que muchísimas gracias. No, gracias a vos, gracias a vos, Alexia. Gracias. 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 Gracias.